La desocupación es un problema estructural mundial y propio de toda transición y una economía que en el mundo está pasando de una época que digamos en el 89 cayó la cortina de la doctrina de la estatización masificada a una liberalización y globalización de la economía. Todo eso implica un ajuste muy serio y uno tendría más que ver las diferencias que hay en Europa donde están sufriendo un problema estructural muy serio de desempleo y en Estados Unidos donde han querido, donde han podido superarlo, si tienen un bajo nivel de empleo. Ahí hay diferencias que observar entre las características de la economía en Estados Unidos y en Europa que yo creo que nos traerían muchas enseñanzas a los argentinos. ¿En Argentina va a seguir subiendo la desocupación? No creo.